En cumplimiento a su compromiso con la comunidad michoacana que radica en la Unión Americana, este fin de semana el gobernador Silvano Aureoles Conejo realizará una intensa gira de trabajo por el estado de California. La agenda del mandatario estatal contempla las ciudades de Los Ángeles y Santa Rosa, donde sostendrá diversos encuentros con los migrantes que habitan en esos estados, de quienes escuchará sus inquietudes y dará a conocer los avances que se tienen en el desarrollo de Michoacán en ese primer año de su gobierno. Las actividades del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, iniciarán ese sábado 8 de octubre a las 9.30 horas al participar en la conferencia El Poder del Voto Inmigrante, organizado por la COFEM. Posteriormente sostendrá una reunión con Carlos García de Alba, cónsul general de México en Los Ángeles y personal que elabora en el consulado. También se prevé que Aureoles Conejo tenga un encuentro con congresistas latinos para conocer de primera mano las iniciativas en defensa de la comunidad migrante y a su vez informar de lo que desde el gobierno de Michoacán se emprende para hacer valer las garantías de las y los michoacanos que radican en Estados Unidos. El domingo 9 de octubre a las 11 horas en Santa Rosa, sostendrá un encuentro con empresarios y liderazgos del norte de California, donde además detallará las acciones de su gobierno en este primer año de administración. Es importante recordar que el 26, 27 y 28 de febrero pasado el mandatario estatal realizó una gira de trabajo por los estados de Illinois y California para encabezar los foros binacionales para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Para el gobernador Silvano Aureoles es de suma importancia integrar a la comunidad michoacana en las políticas públicas de su gestión, de ahí su decisión de mantener cercanía con este sector de la población que juega un papel fundamental en el desarrollo de Michoacán.